¿Estás listo? Nuestro cuarto partido, nuestro cuarto encuentro en decena división Ya veis que nos toca jugar contra Bélgica, ¿no? El equipo chetado, ¿no? Por así decirlo Bueno, vamos a ver qué tal se nos da Y cómo es cómo juega la gente, ¿no? Porque aquí es lo que os voy a enseñar en este partido Es la dinámica de juego que lleva la gente, ¿no? Ya veis, van de izquierda, pasen profundidad Y en este caso no centra, pero intento de centro, ¿no? Os lo voy a poner, bueno, hasta hartaros Y encima que no pongo todas, ¿vale? O sea, porque luego ya al final me aburrí, ¿no? Porque era todo el rato muy monótono, ¿no? Es todo el rato, además siempre intenta la misma banda Siempre intentando la misma banda Bueno, este disparo, ¿qué hago yo? Tampoco es que tenga quizás Bueno, yo intento con la posesión, ya lo sabéis Tampoco es quizás que la tenga Es todo el rato roba el balón y pelotazo Roba el balón y pelotazo, ¿no? Siempre intentando buscar ahí, pues eso Pues un centro que le dé ese gol de cabeza, ¿no? Con esta selección tampoco es que vaya a jugar a otra cosa Está bastante claro, cuando te encuentras un equipo así Sabes más o menos a qué va a jugar, ¿no? Bueno, yo intento tocar Intento, bueno, pues intentando jugar con paredes Y lo mejor posible Y bueno, pues fruto de ello llega este gol Ya sabéis, además, es que El rollo de los centros Muchas veces no se puede defender, ¿no? No es que no lo defiendas o que te haya pillado despistado O que no estés atento, no, no Simplemente es que no se pueden defender, ¿no? Incluso teniendo dos jugadores Bueno, él ya veis que intenta todo el rato Por esa banda izquierda con Hazard Irse por velocidad Y bueno, pues la verdad es que le defendí bastante bien En ese sentido Ahora lo intenta con Fellaini por el otro lado Y bueno, pues acaban La mayoría de las veces frustrados Sus intentonas de centro Pero ya veis que es un constante Una y otra vez Incluso ahora podía haber ido por el medio Pero no Lo que hace es Buscar la banda Y buscar la banda Y buscar la banda Y intentar el centro Bueno, ya veis que no ha conseguido Ni una sola vez centrar No me mete ningún gol Y para una vez que mete un LVY No iba por el medio Entonces es cuando Cuando le funciona, ¿no? La La jugada Y entonces es cuando me marca gol Bueno Eh Otra jugadita más Ya veis se va alejando Es que se va hacia la banda Podía haber ido por el centro tranquilamente Pues no Tiene que ir por la banda Bueno Por lo menos si hubiera metido de chilena Pues Di que Di que hubiera sido algo bonito Bueno, pues ya veis Que Que está todo el rato así Ya Voy a dejar de De poner tanto centro Y tanta gaita, ¿vale? Vamos ahí Que nos vamos un poquito Con Diego Costa A ver Si somos capaces Bueno, pues No ¿Vale? No Eh Quise Quise colocar el balón En el pie derecho Para darle un poquito mejor Pero mira Al final me salió incluso mal Bueno Yo creo que este Eh Va a ser el último centro Que os ponga de él Porque es que si no Va a ser todo el rato Muy monótono, ¿no? Ahí un coladero La defensa suya Y bueno Otra vez que intento Colocarme Colocarme el balón En vez de una Le doy Dejo Mantengo el El joystick Dos veces Y mira Pues al final Eh Bueno, pues no No me sale bien, ¿no? Bueno Jugadita Pase y pase y pase Y al final Bueno, pues al final Este tipo de De No sé De jugadas Al final tienen que salir bien ¿No? Mejor que los centros Además Es que El juego bonito Y El tiki-taka Aquí nos vamos con Gaby Pelotazo de Gaby Tiene un buen disparo lejano Gaby Y mira Pues me sale bien No solo No solo tirar No solo tirar de lejos Eh Y además en el cara a cara No es como en Ultimate Team ¿Vale? Bueno Pues ya veis Ese era el final del partido Y habéis visto que la posesión Fue abrumadora Pese a que he puesto más ocasiones De él que mías Pero porque Básicamente lo que quería mostraros es Lo aburrido que es este juego Cuando se va todo el rato A centro, centro, centro ¿No? Esto es el rato muy monótono Bueno Eh Hemos ascendido ya de división Lo que ocurre es que Bueno Este partido nos valdrá para Saber si Si ganamos el título ¿No? Así es que vamos a intentarlo Y espero que sí Además Bueno Quedan muchísimos Partidos por delante Y si no es en este Pues será en el siguiente Y si no es en el siguiente Bueno Este tiro Este tiro que ya habéis visto De Diego Costa Bastante mal Yo a mi Diego Costa Lo he dicho en varias ocasiones No es un jugador Que me apasione ¿Vale? En este En el FIFA ¿Vale? En la realidad Si por supuesto ¿No? Con el Atlético de Madrid Esta que se sale Y Pero en el juego No es un jugador Que me Para lo único Bueno Por así decirlo Que me puede servir Claro Es que yo tampoco Lo voy a utilizar Para que me remate de cabeza Es un jugador Que sí que es cierto Que es bastante agresivo Y recupera algún balón Que otro Pero Bueno Ya habéis visto Todos esos Trompicones Que ha habido Ha hecho que Bueno Pues que mi equipo Que mi equipo Suba en exceso Para arriba Esto me suele pasar Muchísimas veces ¿Vale? Toco tanto El balón arriba Que al final Mi equipo Todo sube Hacia arriba Y acabo Bueno pues Acabo Dejándole la contra Muy clara ¿No? Y muy fácil Al rival Como habéis visto Y bueno Y luego pues Ese gol que acabáis de ver De Diego Costa Que ahora sí Me ha acomodado El balón En el pie izquierdo Y entonces sí He conseguido marcar Ese gol del empate ¿No? Bueno Vamos a ver Más jugaditas Eh Ya digo que Bueno Este partido Por lo menos Este chico Sí que centraba De vez en cuando Pero no No era un No era tan monótono ¿No? Es que ya vais a ver Que bueno Que bueno Ya lo sabréis vosotros ¿No? Villa con la izquierda Tremendo zapatazo Villa además Le pega muy bien ¿No? Con ambas piernas Y además es que muy fuerte Desde lejos Villa por ejemplo Le falla mucho la velocidad Pero sí que es cierto Que después Para todo lo demás Es un crack ¿Vale? Entonces bueno Aquí el balón Mario Suárez Se la deja a Diego Taconcito Y otro gol de Gaby El doblete ¿No? De Gaby Dos goles me ha marcado En este partido Y bueno Tampoco es que sea habitual Que marque Que marque Muchos goles con Gaby Pero bueno Mira Ahora ya parece que Él se ha echado para adelante Y me deja bastantes huecos Aquí me doy con Diego Me paro un poquito Calculo Y mira Otro fallo más ¿No? Es increíble Porque es que yo creo Que lo he hecho todo bien No sé por qué ¿Por qué la tira afuera? ¿No? ¿Por qué la tira afuera? Pues no los Bueno fuera ¿Por qué la tira Tan centrada? ¿No? Y la para el portero Yo me he colocado bien He tenido tiempo Además Que ya habéis visto Que no he tirado precipitadamente Ni mucho menos Me he parado Me lo he pensado Me ha dado tiempo A hacer de todo Y cuando tiro Me encuentro con que El tiro va Pues muy al medio ¿No? Los amantes del manual Me dirán Pues póntelo en manual Ya pero bueno No se trata de eso Porque si jugara en manual Como me habéis pedido Más de uno ¿No? Es muy bonito El juego en manual Pero si que es cierto También que no crea El espectáculo Que puedes crear En automático Así es que Bueno Otro golito más Ya va Vamos por el 4-1 Minuto 85 Esto Bueno Yo creo que está Bastante Bastante ganado ¿No? Y bueno No sé La verdad es que Gabi me ha jugado Muy bien ¿No? En este partido Me ha hecho Me ha hecho varios goles Bueno Minuto 87 Llega esta jugada De él Ya veis que no es de centro ¿Vale? Que bueno El rebotí y tal Eso siempre pasa ¿Vale? O sea Yo no se lo he hecho en cara Esto sí Esto sí que es una cosa De mierda chetada Los centros Los Los centros de faltas ¿Vale? Que son un poco lejanas Y demás Pero bueno Yo creo que el chaval Jugó bastante bien Y nada que achacar Y bueno Pues ya veis que Dos de Gabi Uno de Villa Y uno de Costa Hacen el 4-3 Que bueno Era un partido Que al final Se complicó un poquito Pero bueno Se complicó No Al final El resultado No fue tan 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 gordo ¿Vale? Que íbamos con el 4-1 En el minuto 85 Pero bueno Que se ganó Fácilmente El partido Yo creo que estuvo Dominado en todo momento Ya veis que Bueno Pues que conseguimos Ese Ese título de liga Con el Atletic Madrid Así es que Va siendo hora De cambiar de equipo De cambiar de club Ya dije Que pregunté Por Twitter Con que equipos Queríais que jugara Me apunté Bueno pues Me hice Una copia De 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 Los equipos Que me dijisteis Yo los fui apuntando Y bueno Pues los que me pidieron La mayoría Pues con esos Es con los que Con los que jugaré ¿Vale? Ya veis Ese titulito Que bueno Yo no sé Tampoco Tampoco me he sentido Muy cómodo Aunque sí que es verdad Que si no recuerdo mal Cuatro ganados Y un empatado Hacen que consigamos El título De décima división Pero también es cierto Que los encuentros Han sido Si no recuerdo mal ¿Vale? 2-1 1-1 2-1 Nuevamente Creo recordar No sé si 3-1 El siguiente Que abandonó Y este 4-3 ¿No? Que aunque ha sido Un partido Ya digo Bastante tranquilo Para mí Al final El resultado Se apretó Un poquito más Y al final Pues bueno Pues 4-3 Pero ya veis Que la posesión 56% Yo creo que Está bastante bien Yo no suelo Tirar mucho a portería Si tiro es para Meter gol ¿Vale? Y bueno Creo que 6 tiros a puerta Está bastante bien Para mí Y bueno Y esos 4 goles Que nos dan Esos 13 puntos Y alcanzamos El título De la décima división Y nada más Chavales Un placer Como siempre Like si os gustó Y nos vemos En novena división Así es que Un saludito Y adiós Adiós El RM en B9B2 Esto es rap Solo rap Mi flamenco Nipo Rapeando y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el remsi es el dios Se llama estilo Y esto es arte verbal El rem es increíble No hay nada que mejorar Él es bueno en Youtube Como yo en el rap Si no sabes lo que significa Él te hace un tutorial Empezó desde abajo Fue creciendo sin parar Y ahora es el canal de FIFA A nivel internacional Y ahora es el canal de FIFA